De corazón a corazón Siempre se encuentran las cosas del amor De corazón a corazón nos encontramos Esa ternura con que tú y yo nos amamos De corazón a corazón amor sincero En otras cosas que tú eres mi amor primero Que seré yo, que no lo seas tú Que serás tú, que no lo sea yo De corazón a corazón Sabemos cuál es la pasión Cuando un beso nos da ilusión De corazón a corazón De corazón a corazón Solo sabemos que sentimos los dos De corazón a corazón nos encontramos Esa ternura con que tú y yo nos amamos De corazón a corazón amor sincero En otras cosas que tú eres mi amor primero Nada te niego y nada me niegas tú Que nos queremos ¿Quién dice que no? De corazón a corazón Sabemos cuál es la pasión Cuando un beso nos da ilusión De corazón a corazón De corazón a corazón